La investigación ha confirmado la relación directa de esta explosión con el atentado. La investigación ha confirmado la relación directa de esta explosión con el atentado. La investigación ha confirmado la relación directa de esta explosión con el atentado. La investigación ha confirmado la relación directa de esta explosión con el atentado. La investigación ha confirmado la relación directa de esta explosión con el atentado. La investigación ha confirmado la relación directa de esta explosión con el atentado. La investigación ha confirmado la relación directa de esta explosión con el atentado.